Hostia putas, no vuelvo a beber alcohol en la puta vida, coño. ¿Qué estamos grabando, patxina hostia? Bueno. Meso, mis anchoac, ducomando resacoac, zutia joventoac, bonradiotarren. Zabadoac, dibuitegi de feroac, sin mereti hoac, inauteri, berazategi, du cuaresmoac, itango, koikili, txu-txu. Lekubala, onde bala traupil-pil, el kabareketua du apustuflan. Mitapresentoac, de patxe, txoa-txoa, ila un meu kaperraka. Eta non emibiona, el tostonoak, del king onzerroa. Tuti lunti disfrazoac, sino, ai siute pego. A tomar pol culoac, mariconas. Gora resacoac, gordo!